Televidentes del CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Costernados. Así se encuentran los habitantes de este sector de los 450 años en Valledupar luego de un incendio registrado la noche de este miércoles que dejó dos personas muertas y dos heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Saúl Gámez de 80 años y su hija Lorena Pastora Gámez Maestre de 46 años, mientras que resultaron heridas Carmen Senaida Maestre Daza, esposa de Saúl, y una menor de 12 años quien es nieta de la pareja. El hecho ocurrió la noche de este miércoles en La Manzana 56, casa 25. Este, gracias a Dios, a los vecinos, a los bomberos, lograron sacar a los señores, a la señora, a la niña y a la chica que se murió. Lamentablemente al viejo no lo pudieron sacar. Yo le decía, no, ahí hay una niñita. Comenzaron a entrar, a pagar. Nos manifiesta un hijo del señor que fue a prender el estufo y se le generó una llamarada. Sin embargo, estamos pendientes de una investigación que se haga por parte de Fiscalía. INVIAS adjudicó al Consorcio MP la ejecución de obras del nuevo eje vial entre Valledupar y La Paz por valor de 102.100 millones, proyecto que ciudadanos venían reclamando al gobierno y a la nación. La vía desde Valledupar hacia La Paz, la construcción de esa vía nueva, la vía desde La Paz hacia Fonseca, Cuestecitas, la rehabilitación de todo ese corredor vial y la pavimentación de la vía de Codazzi hacia Cuatro Vientos son una realidad con los cuales esperamos en el mes de enero iniciar los trabajos de construcción. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, presentó en el municipio de La Paz los avances del programa de fertilización in vitro bovina que pretende mejorar genéticamente la producción ganadera en el Cesar. A todos ellos estamos tratando de ayudar con un proyecto de preñeces que es gratuito. Luego del Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en Pueblo Bello, y el gobernador Luis Alberto Monsalvo, llegaron a cesar los uniformados del Cuerpo Especializado contra la Ilecalidad y la Sinestralidad Vial, CESIS, un grupo de 25 motorizados y una moderna tanqueta para remoción de obstáculos en las vías que fortalecerán la seguridad vial en esta época decembrina. A la fecha llevamos 16 fallecidos, 3 más que el año pasado y esto pues ha prendido las alarmas. Animalistas de la ciudad de Valledupar trasladaron a la capital del país 150 gatos en condición de calle. Los felinos fueron recibidos por la Fundación Gaba y el Centro de Adopción Mil Bigotes, quienes se encargarán de buscarles un mejor hogar. Esta es la segunda vez que hacemos este tipo de viajes. En la primera trasladamos, que fue el 12 de septiembre, trasladamos 125. Esta vez fueron 150. Un accidente de tránsito registrado la madrugada de hoy en la vía Valledupar-Bosconia entre Caracolí y Mariangola dejó como saldo una persona muerta. La víctima fatal era el conductor de un furgón de placas SZK-081, quien quedó aprisionado en el vehículo tras colisionar contra otro vehículo. Autoridades policiales del Departamento del Cesar investigan la muerte de un joven en el municipio de Aguachica. Dio Marrangel Arias fue hallado sin vida la madrugada de este miércoles en el barrio Villa Victoria. Aparentemente este joven murió por asfixia mecánica. Confa Cesar realizará este 18 de diciembre un gran concierto vallenato de despedida de año, que contará con la presencia de Poncho Soleta y Ana del Castillo. 27 años tuvieron que pasar para que Cristian Jiménez se reencontrara con su madre luego de haber sido separados por un grupo subversivo. Ese reencuentro se originó este miércoles en el corregimiento de la Loma en el Paso Cesar, en medio de llantos que reflejó la alegría de que madre e hijo se volvieran a ver en medio de una pandemia. Con esto llegamos al final de las informaciones aquí en CNC. Nosotros volveremos en enero con muchas más noticias. A todos nuestros televidentes les deseamos un próspero año nuevo. Hasta pronto.